de la policía de San Cristóbal, llegó en la madrugada del viernes el exconcejal Luis Eduardo Díaz luego que fuera detenido cuando al parecer realizaba disparos a la calle. Fueron capturadas dos personas, dos hombres, quienes se encontraban haciendo disparos indiscriminados y estas personas vienen a ser cobijadas por la ley de seguridad ciudadana bajo esas normas fueron puestas a disposición de la autoridad competente. De acuerdo con las versiones que han recibido las autoridades, el expolítico habría intentado intimidar con el arma a un vecino con quien tenía una discusión. Las personas son llevadas y se hace la verificación en medicina legal como se hace con cualquier persona que es puesta a disposición con el fin de determinar médica y clínicamente la situación de estas personas. A su llegada a la URI de Puente Aranda, esto manifestó el célebre lustrabotas que logró convertirse en concejal a comienzos de los años 2000. No, a mí no, yo no he disparado en mi casa, olvídese. Ah, no, es que yo no estoy costurado porque están diciendo, pero eso no es, eso es una cosa muy diferente de que me hayan visto, a mí no me cogieron nada, yo no estaba disparando en mi casa. Aseguró que no posee un arma y que se la habrían encontrado a un joven que pasaba por allí. No es mía, ah, no, se la cogieron a un muchacho que va ahí, a mí no, no lo conozco, no lo conozco, no sé quién es. Y dijo que supuestamente solo salió a dar una vuelta de su casa. Si quiere hacer mi ruana y estoy en camiseta, por Dios, ¿cómo van a ir a decirle que me voy a... Ustedes, la ciudadanía sabe, Colombia sabe que yo no oigo mentiras, si hubiera sido que me hubieran cogido con el revólito, yo lo oigo, pero yo no fui, o sea, yo no disparé, yo no le disparé a nadie. El arma decomisada a uno de los detenidos será la clave para encontrar responsabilidades en la presunta comisión de este delito. El arma también fue puesta a disposición de la autoridad competente, quien a su vez se encarga de hacer una verificación final del estado del arma en el momento.